y hola amigos de las redes hola amigos de youtube que tal estáis yo soy paco mike alfa y esto es el lunes de la lucha ya se me olvidaba se me olvidaba y bueno que vamos a jugar hoy pues vamos a jugar con motivo de que ha salido para las consolas de nueva generación creo bueno las consolas de nueva generación no sé para steam para google games para no sé cuál más ha salido pues este juego que no está nada mal que es snk versus capcom chaos o svc ahí estilizado y nada pues esto lo que vamos a jugar hoy a ver qué tal se da vamos a jugarlo en subversión de play 2 voy a contar lo que dice por aquí la wikipedia dice snk versus capcom svc que ellos un juego de 2003 de peleas producido por playmore ahora snk para las máquinas arcade neo geo y para plataformas consolas de sobremesa después se portó se portó se portó a playstation 2 y xbox aunque solo la versión de xbox salió en norteamérica bueno pues nada más no voy a decir mucho más veo aquí eso ha salido por el desarrollado por code mystics para pc nintendo switch y playstation 4 playstation 4 querrá decir playstation 5 ha salido para playstation 4 y no 5 eso es interesante producido por ikichi kawasaki como las motos y esto salió el originalmente el 24 de julio del 2003 pero la versión de play 2 que es la que vamos a jugar la europea el 15 de la europea como decía el presidente y la europea el 15 de abril del 2015 vale dice fue la tercera el tercer juego de la serie del crossover de los crossovers de snk y capcom ya están jugados todos los los otros dos en el canal incluso la versión de de la pocket neo geo pocket y poco más pues os dice aquí volvió a salir en julio de 2024 para el nintendo switch playstation 4 y pc a través de steam y geog puntocom añadiendo rollback netcode importante eso es el rollback netcode que hace que las partidas las partidas online sean más interesantes tengo más en un día y poco más voy a decir gameplay el gameplay es de los estilos de los king of fighter tiene aquí un argumento y también tiene personajes secretos que no sé si podré desbloquear bueno vamos al lío nos vemos en nada porque por vosotros pues como si no pasara ni un solo segundo vale y ya estamos por aquí a ver a ver si funciona esto tendríamos que darle aquí y ahí estamos ahí está la intro de playstation 2 maravillosa vamos bueno pues nada tengo puesto los logros del emulador hay logros hay super guays entonces puede ser que salga algún mensaje yo creo que no porque no porque me parece no sé no sé no me da que no va a salir ningún logro ya veremos si salga alguno pues bueno bienvenido sea mientras no me moleste a la jugación y ahí tenemos a mai y a chunli muy bien y nos dice 50 hercios 60 por 60 no cuantos más hercios mejor y calor tengo más de mí vale cargando se cargamos la lo que haya en los datos en la memoria veamos la intro espero que por lo pronto por lo menos salga río piensa de rius era una decepción esto está bien colocado porque veo que se escucha poco o sea que yo a mí a estar que el por supuesto y a quien me elijo el hijo aquí son combates uno contra uno por cierto entonces yo creo que lo suyo es elegir aquí o que también podría jugar con río menudo dilema nuestra mister karate bueno pues ahí tenéis 2005 tendré que poner 2005 por lo cual será el juego más nuevo que hemos jugado en el canal en el canal digo en él en la en esta colección en esta cuestión no de lunes de la lucha y todo lo gracioso lo que más me llama la atención es los personajes de de capcom en el estilo de snk es lo que más me gusta y aquí por lo que veo pues no puedo ver nada perfecto exit pero existe pues arcade directamente y a ver si aquí tenemos a los personajes y ori y yo y luego por el otro lado río que en guileakuma saga balro hugo o yugo teza vega bison dalcín churlix pues nada vamos a ahogar con con quién con quién juego tengo mis dudas eh y luego vamos a ahogar con no río es que queda feísimo queda feísimo río eh guio el tío de la gorra el tío de la gorra el tío de la gorra hay que ir con el tío de la gorra siempre vamos con el tío de la gorra Terry Terry ese gran personaje que está incluso en el Smash Bros está en el Smash Bros está creo que en el Street Fighter nuevo, lo han metido qué más le podemos pedir al tío de la gorra y aquí como molan, lo que más me gusta es eso, ver los personajes reinterpretados por SMK y si no me equivoco esto este juego, lo he jugado dos veces en mi vida Kio, Stand Up veo que el personaje se sale un poco de la pantalla, es gracioso ahí le iba a hacer el super como juego está guapo, la gente lo querría mucho, pero yo veo que los movimientos están fenomenal, me gusta, entiendo que la gente se quedara un poco decepcionada con este juego pero no está mal, vamos contra Hugo, el Poison, los amigos del final fight Poison Poison Poison, que vamos a decir nada de Poison sí, 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 la verdad es que es un poco exagerado, ¿no? Uy, ¿qué? ¿no? ¿qué pasa si hago así? no, no pasa nada a ver mmm buena, 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 fácil la música un poco sosa los colores, la verdad que, bueno pero pero está chulo o sea, bueno quizá le falta alma le falta le falta algo le falta algo, ¿no? le falta algo no sé qué opináis vosotros, pero sí tiene un poco soso bueno lo verde del bosque Green Up Forest contra Kyo hijo de una hiena esto siempre este mando este mando no, hombre, no este mando es horrible uff, y ahí me da me da el pauso no vamos Ania Yuki y ponía You can't escape no, no escape pero bueno uff uff vamos fácil forget the picture porque me llaman el lobo hambriento estoy esperando con todas mis ganas el nuevo juego de la serie de Fatal Fury ese ese el Mark of the Wolves nuevo, ¿no? ¿cómo se llama? no me acuerdo cómo se llama pero señor déjelos 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 que hace mal tiempo señor bueno, pues hijo de una hijo de una no ¿qué fue eso? una hijo de bueno, pues ya está si quieres atacar amigo yo estoy aquí yo aquí te espero no bueno, pues vale perfecto 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 cuando la ia no quiere bueno hijo de una qué asco qué asco vamos vamos no vamos no por tiempo las dos pero ganar es ganar y avanzamos la factoría la factoría ha llegado contra el Balrog Balrog un poco venido a menos, ¿no? un poquillo no un Balrog que parece que está programado de la misma manera para para dar puñedazos sin sentido no 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 vamos este te lo comiste, buen gancho y por cierto el emulador va a unos 60 frames perfectos por si acaso alguien ve algún fallo que sepáis que son cuestiones que no me competen y por cierto no hemos probado el hey come on come on esto es el agarre el agarre que no lo he probado ahí estamos bien 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 está configurado para que los los botones los shoulders y los gatillos pues sean combinaciones de botones lo cual está muy bien lugar desnudo lugar desnudo cuidado que Iori yagami cuidado con Iori yagami hijo de pero pero como ha hecho eso vamos no 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 buena buena soy un poquillo cobarde pero la juego demasiado vamos patadita patadita por la cara hijo de y te la comiste wey no no a tu casa a tu casa espacio del bloqueo es que se está a tu casa a tu casa la no 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 ¿Dónde están los Shoryuken? Hombre... Pero hombre, un Ken sin Shoryuken... Me hace eso, hombre, me hace un Shoryuken o algo, ¿no? ¡Soryuken! ¡Venga, ya! ¡Vamos! ¡Buena, buena! ¡Stand up! Parece que ahora ya ha descubierto que tenía los Shoryuken. ¿Qué ha sido eso? No sepa, no sepa. ¿Cómo me la lee? y esto está ganado por tiempo tristemente dice alégrate amigo tienes una de esas cosas entre los ojos lo mismo que le ha dicho antes a yori yagami y el templo de los perros guardianes contra kuma es que es que aquí es en el que ha quedado mal esto aquí es como decir mira para que veáis el juego está gracioso pero claro capcom opinión personal cada uno si le gusta más en uno le gusta otro pero capcom para mi gusto hacer mejores juegos de lucha vayas palitas me acabas de pegar no no lo puedo creer este me va a ganar este me va a ganar porque me va a ganar me va a ganar porque vamos madre mía vamos porque no le ha dado eso si le hubiera dado le gano yo creo ahí va vamos bueno yo creo que es una contra vamos No, se iba a decir, digo si le estoy dando, claro se había acabado el tiempo, bueno. Venga, vamos, vamos, pero si le he dado a agarrar, le he dado a agarrar, no me lo creo que me vaya a ganar, no, tremenda victoria. Y ese es el final, pues, decepcionante, decepcionante, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Ah, fase secreta, el mundo sagrado de Atena, Atena es el semilla, donde estoy, es el cielo, ¿Quién eres tú? Soy Atena, vale, Atena va un poco ligera de ropa. No, no, no. Está divertido, estamos aquí en el... Uy, uy, uy. pero que dice, vamos, bastante de la fácil Atena que Akuma espera, espera, ¿de dónde saca el pájaro ese? ¿de dónde saca el pájaro ese? se acabó ojo, que viene... ¿San Pedro? sería bonito que tuviera que pelear contra San Pedro no sé quién era ese viene alguien ahí con una flaconeta así que en este River, ¿verdad? una carta para ti la carta para mí ¿cómo va la luz pelea? te vamos a invitar el King of Fighters de este año no puedes ir solo, así que... trae tu culo de vuelta a casa sé... Joe, Joe Higashi, Joe Higashi bueno, juegazo, ¿eh? juegazo o no, según os gusten los juegos está de vacaciones y lo único que puedo hacer es batallar, pelear bueno, pues... aceptable aceptable, ¿no? es decir, decepcionante, también del montón se podría haber hecho uno cuando hace un crossover tan épico como SNK y Capcom uno esperaría uno esperaría pues algo cien mil veces mejor, ¿no? mira esos créditos que no tienen alma una pantalla negra música y letras y una música meh que haría sonic sonic que haría te 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 muy bien bueno, pues aquí estamos todavía se podría haber hecho en 10 minutos 10 minutos lo va a hacer quien yo te diga game over vale, amigo vale, ¿qué hemos conseguido? habremos conseguido desbloquear algo por lo menos, ¿no? pero le doy aquí al start gallery gallery ¿qué hemos conseguido en gallery? no hemos conseguido absolutamente nada y yo le doy aquí al triángulo y no pasa absolutamente nada back back pues no sé no sé por qué me podían dar algo, ¿no? en fin pues esto ha sido este SNK vs Capcom su PC Chaos espero que os haya gustado y aquí lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar bueno, dame un segundo lo voy a poner en la pantalla de intro y bueno amigos, pues lo he intentado poner en la pantalla de título y esto es lo que más se acerca le voy a dar aquí a pausa ahí tremendo me ha costado pero digo joder, que se vea el título del juego para acabar el vídeo lo de siempre dadle a like suscribíos uy, se ha visto y el ratón, perdón suscribíos comentadme algo si me lo queréis comentar esa cosa dicen los youtubers y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego